Buenas noches a todos, me llamo Gregorio Montoya de la Comunidad de La Bomba, que seguramente todos me conocen también como luchador de nuestros derechos. ¿Y saben por qué estoy acá en esta noche? Porque yo quiero levantar la bandera en bien alto que se llama la democracia. Esa bandera la que tenemos que hacer valer, porque la democracia produce el bienestar social del pueblo, de una nación, de una provincia, la cual hoy hablan mucho de la democracia, pero sin embargo, todos dicen para que todos estén conformes a lo que ellos dicen, pero el que sabe, el que vive la realidad, conoce que es al revés, porque hoy estamos libres expresando nuestro pensamiento, nuestro derecho. Hoy estoy aquí porque yo quiero que mi pueblo también, que ya no sean esclavos, no son manejados, porque son personas que pueden pensar como cualquier ciudadano argentino y en especialmente la provincia de Formosa y nuestra querida Las Lomitas. Yo quiero darle un testimonio, la primera vez cuando vino Francisco en este lugar, fuimos ocho personas y en ese momento transcurrieron días, las personas se enteraron de que yo pensaba diferente, hasta ahora me castigan con el agua, ya no me llevan más agua, toda la sequía he enfrentado con mi familia, con mis hijos. Estos gobiernos que gobiernan para un sector, estos gobiernos que muchas veces dicen que todo es para todos, un gobierno para todos. Me acuerdo siempre cuando ellos decían, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Sin embargo, esa palabra era buena si ellos cumplen, pero en este momento gobiernan para sus amigos, para un sector que ellos les convienen. Y en este momento yo me asumo la responsabilidad de dar este testimonio porque últimamente he votado, he puesto a esa urna, la que ellos le llaman. Usted tiene que poner la boleta azul todo, pero cuando empezaron a saber que yo pensaba distinto porque yo siempre tengo una idea para el pueblo, para todos los jóvenes, para que salgan la esclavitud, porque los jóvenes son importantes, son los jóvenes que pueden abrir camino para que el pueblo pueda caminar, a trabajar, a trabajar, a estudiar, porque son capaces. El tema es hoy de que hay un antedemocrático. Esto se lo digo porque la democracia produce el bienestar, salud, produce la paz en un pueblo, en una nación. Y en este momento quiero hacerle saber lo que me dijeron cuando yo pedía agua. Le pedía agua al intendente y me decía por un teléfono, este es el testigo, el teléfono de otra persona cuando se reveló. Muchas veces pienso a la creencia que yo creo y le doy gracias a Dios que él puede mostrar las cosas ocultas que no pueden saber a lo demás. Por eso también me asumo y hago valer lo que dijeron hoy los que estaban hablando, que gracias a aquello porque creen, creen a una creencia, si es Dios, tienen la capacidad de creer y en eso viven hasta hoy, luchando, enfrentando al camino. Y cuando llamé como 10 veces, 15 veces, tal vez me decían que sí, que sí, que sí, pero un día se manifiestó una hermana de Fortín Soledad. Cuando llegué a visitar a una hermana que estaban en conexión con estos gobiernos locales y de repente esa mujer que tiene ese corazón de ayudar a cualquiera, a cualquier persona, cuando le llamó al jefe del aguatero que hoy todos lo conocen, Landy, es mi amigo. Pero llegó el momento cuando creería o yo iba a comprender. El amigo muchas veces se revela el último punto cuando es algo más fuerte de lo que uno cree. Y el teléfono suena, le llaman al jefe del intendente del aguatero y le dijo a la señora, voz alta de un teléfono y dice, que se vaya a la mierda que pida agua a Francisco Paltrione. ¿Y qué es lo que dije yo? Nada. Pero hasta hoy, hasta hoy estoy luchando porque eso me dolió que un funcionario público que debe gobernar para todo. Eso entendemos los jóvenes. Yo creo que muchos le están entendiendo. Que hoy ya no puede ser una persona que pueda decir que estamos en la democracia, sin embargo, discrimina a las demás personas. Y hoy estoy aquí porque yo apoyo a esa palabra. La democracia necesitamos. Y hoy tenemos un candidato que hoy tiene esa capacidad de reunir esos pensamientos, reunir, recolectar esa idea y buscar un camino para poder solucionar a nuestra provincia, nuestra querida provincia formosa. Pueblo originario, soy un pilagá. Quiero que mis jóvenes, mis jóvenes pueden caminar hacia el estudio porque usted le vas a enseñar a tu abuela, a tu abuelo, que hoy murieron sin nada y fueron peronistas desde el tiempo del masacre de la bomba. Hasta hoy. Y hoy muchos jóvenes que gracias a la educación escucharon que el masacre de la bomba, el orden que fue dada, ese famoso que le llamaban Merón, y hasta hoy, no quiero hacerle ofender a mis propios hermanos, pero quisiera que le haga entender que antes pareciera que era bueno de levantar o cantar o estar en el acto peronista. Yo fui peronista. Mis abuelos fueron peronistas. Hasta inclusivo fui concejal suplente de Atilio Basualdo en ese momento cuando no podía llegar al intendente. Y hoy me dice que se vaya a la mierda, que pida agua al otro lado. Y bueno, hoy estoy aquí solamente en este momento él me va a escuchar. Pero tengo mi archivo, tengo lo que yo tengo que decir, que tampoco quiero mentirle, tampoco quiero ofenderle a nadie, pero sé que le está pasando muchos hermanos en este momento como esclavo, como manejado, como que una persona le tratan que siempre a la comisión de ellos. pero en este momento hoy gracias, gracias por esta idea, por una persona que puede incluir las ideas. Esta persona, no hay otra persona como él, que él necesita de cada uno de ustedes. Por eso estamos aquí. Y hoy mi poca palabra esto. Gracias, Francisco. Gracias. 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 Gracias.